Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad de estadística que se encuentra en la página www.camfamacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de $800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, ¿cuál es la gráfica de f de x igual de valor absoluto de x con x que pertenece al conjunto de menos 3 a 3? A ver, para poder resolver este problema es extremadamente sencillo, si solo si nosotros ya conocemos la lista de las gráficas de las funciones. ¿Por qué? Porque literalmente en internet y en libros hay una lista que se le conoce como gráficas de las funciones más comunes o gráficas de las funciones básicas y así es como ustedes lo van a encontrar. Obviamente te va a arrojar una lista de gráficas y sus funciones donde precisamente va a estar la gráfica del valor absoluto, la gráfica de seno, la gráfica de conseno, la gráfica del exponente, la gráfica de exponente natural y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado que nosotros ya sabemos cuál es esta lista, que ya tenemos la respuesta, pues vamos a decir que esta respuesta es el inciso D. Yo sé perfectamente que en el examen de admisión poco nos va a importar de dónde salga la gráfica de esta función, pero no pasa nada. Yo les voy a recordar y les voy a explicar de dónde sale la gráfica de esta función. Insisto una vez más, obviamente en el examen de admisión no vamos a hacer todo este procedimiento, porque si ya conocemos esa lista, ya sabemos qué forma va a tener, respondemos directamente, pero bueno, vamos a empezar. Para poder acordar la gráfica del valor absoluto, necesitamos partir de su definición que me dice que el valor absoluto es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0, es decir, se va a comportar como x positivo si precisamente va a tener valores positivos de x y se va a comportar como menos x si tenemos valores negativos de x. Para esto obviamente necesitamos recordar cuál es la gráfica de estas dos funciones, la función f de x igual a x y la función f de x igual a menos x, así que vamos a recordarlas. Recordemos que para f de x igual a x tenemos la siguiente gráfica, que es una recta que pasa por el origen y ahí está, esta es la función f de x igual a x y para la función f de x igual a menos x, vamos a tener la siguiente gráfica, que como en este caso tenemos la pendiente negativa, simplemente la volteamos y tendríamos una gráfica más o menos así. Obviamente también tenemos que recordar esto de geometría analítica, pero no pasa absolutamente nada. Lo que vamos a hacer para poder responder este problema o esta pregunta específicamente, es combinar las dos gráficas a una sola gráfica a través del dominio que me están dando, donde me dice que el dominio de esta función es de menos 3 a 3, es decir que recordemos que el dominio es el conjunto de todos los valores de x de la función, así que vamos a hacer una nueva gráfica únicamente con el dominio que me están dando, vamos a tener 1, 2 y 3 y vamos a tener menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, ¿qué me dice la definición del valor absoluto? Me dice que se va a comportar como la gráfica de f de x igual a x, si x es positivo, es decir para todos los valores positivos de x, es decir todos estos que tenemos acá, se va a comportar como f de x, es esto que tenemos acá. Entonces tendríamos esta primera forma, ahora me dice que menos x si x es menor que 0, en pocas palabras para todos los valores negativos de x que son los que están de este lado, se va a comportar como esta gráfica y tendríamos precisamente eso. Y pues precisamente esta es la gráfica resultante de la función f de x igual al valor absoluto de x con x que pertenece al conjunto de menos 3 a 3 y ya, ese sería el resultado de este problema como podemos observar, es lo que ya les había mencionado anteriormente. Insisto una vez más, esta lista la encuentran como lista de, bueno como gráficas de las funciones más comunes o gráficas de las funciones básicas, así de fácil, así de rápido. Y bueno vamos a resolver el siguiente problema que me dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente operación? g de x menos f de x, si f de x es igual a 2x menos 3y más 5 y g de x es igual a 7x más 5y menos 11. A ver, para poder resolver este problema simplemente tenemos que recordar el tema de operación entre funciones, porque me están pidiendo precisamente esta operación entre dos funciones, que es g de x menos f de x, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, una vez que nosotros ya planteamos nuestra operación, lo único que vamos a hacer es sustituir toda la función por el valor que sea que tenga esa función, es decir, si aquí me están diciendo g de x, pues en su lugar voy a poner todo esto que tenemos acá, que es 7x más 5y menos 11, entonces tendríamos 7x más 5y menos 11, el menos que va a operar con f de x y ahora sustituimos por f de x, pero muy importante observar y mencionar algo y es que este menos está afectando a toda la función f de x, por lo tanto va a afectar a todo esto que tenemos acá, que sería 2x menos 3y más 5, ahí está perfecto, ahora sí vamos a reducir, primero distribuimos el signo menos y tendríamos 7x más 5y menos 11, menos por más es menos 2x, menos por menos es más 3y y menos por más es menos 5, vamos a reducir términos semejantes, x con x, y con y y términos independientes con términos independientes, 7x menos 2x son 5x positivo, 5y más 3y serían 8y y menos 11 menos 5 son menos 16, recuerden que solamente es una suma y resta de términos semejantes, no estamos multiplicando por de y de los signos, por lo que no se va a hacer menos por menos igual a más, no, solamente es menos 11 menos 5 es menos 16 y ya, este sería el resultado de este problema que precisamente pertenece al inciso B y bueno nuestra resolución de verdad que me dice, un edificio es una sombra de 4 metros con un ángulo de inclinación sobre el piso de 30 grados, cuál es la altura del edificio y me dan esta figura que tenemos acá, obviamente la figura no es otra cosa más que la representación del enunciado, así que no se preocupen, a ver, ¿cómo podríamos resolver este problema? para poder resolver este problema obligatoriamente necesitamos recordar razones trigonométricas y ángulos notables, obviamente yo les voy a explicar lo necesario para poder resolverlo pero tenemos que hacer la idea general, miren, para poder empezar a hacer la idea general de este ejercicio, lo primero que tenemos que observar es que esto es un triángulo rectángulo ¿por qué sé que es un triángulo rectángulo? porque precisamente aquí están especificando con este cuadradito que es un ángulo recto de 90 grados, siempre que veamos esto se está tratando de un ángulo recto de 90 grados, así que yo puedo extraer un triángulo rectángulo de la figura que me están dando en el problema que tendría lo siguiente, un ángulo de 30 grados, aquí valdría 4, ahorita no le voy a poner metros ni nada por el estilo, solamente le voy a poner el valor de 4 y me están pidiendo cuál es la altura del edificio, como la altura del edificio entonces sería la altura de nuestro triángulo rectángulo, vamos a decir que cuánto vale esto que tenemos acá, y cómo podríamos empezar a resolver este problema, necesitamos este valor, realmente no, no lo necesitamos, miren, para poder resolver este problema yo necesito utilizar una razón trigonométrica que involucre un valor que conozco y el valor que deseo conocer, qué razón trigonométrica involucra el valor que ya conozco y el valor que deseo conocer, para esto obviamente necesitamos recordar que a partir de este ángulo de 30 grados que es que le me están dando, yo voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente, donde precisamente este que tenemos acá sería el cateto adyacente y este que tenemos acá sería el cateto opuesto, en pocas palabras necesito una razón trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente, no pasa nada, vamos a recordar todas las razones trigonométricas, recordemos que la razón trigonométrica del seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, la razón trigonométrica del coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, la razón trigonométrica del tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente y la razón trigonométrica de cosecante de teta es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, la razón trigonométrica de secante de teta es igual a hipotenusa entre cateto adyacente y por último la razón trigonométrica del cotangente de teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Así que vamos a necesitar una de estas razones trigonométricas en donde involucre cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el valor que deseo conocer y un valor que ya conozco. Podemos darnos cuenta fácilmente que las únicas que involucran tanto cateto opuesto como cateto adyacente es el tangente y el cotangente. ¿Cuál vamos a utilizar? La que nosotros queramos, realmente no tiene importancia. Yo voy a utilizar tangente para poderlo resolver. Entonces aplicando la razón trigonométrica de tangente de teta sobre el ángulo agudo de 30 grados que me están dando, yo voy a decir lo siguiente, que el tangente de 30 de este problema va a estar definido por el cateto opuesto que deseamos conocer y le nombramos como altura entre el cateto adyacente que en este caso vale 4. Pero ¿cómo podríamos obtener el valor de h y el valor de tangente de 30? Es aquí donde precisamente entran los ángulos notables. Como yo se los he hecho muchas veces, si ya conocen el ángulo notable directamente de esto, ya ponen el valor y ya está. Ya no hay necesidad de hacer absolutamente nada más. Pero si no lo conocen, no pasa absolutamente nada. Vamos a recordarlo. Para poder obtener el ángulo notable de tangente de 30, yo necesito recordar los triángulos notables. Recordemos que específicamente para los valores de 30 y 60 necesito recordar el triángulo equilátero con lado 2. Entonces tenemos un triángulo equilátero de lado 2. Lo que vamos a hacer ahora es partir a la mitad para poder extraer uno de los triángulos rectángulos resultantes. Este valdría 2. Como este se partió a la mitad, vale 1. Y este no lo conocemos porque realmente no sabemos cuál es el valor. Pero como ahora tenemos un triángulo rectángulo, podemos obtener el valor de este cateto a través de el teorema de Pitágoras, que recordemos que se define como c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, donde c es la hipotenusa, a y b son los catetos. Pero como que aquí quiero conocer el valor de uno de los catetos, pues vamos a despejar a o b, cuál el que nosotros queramos. Voy a despejar b. Entonces tendríamos c cuadrada menos a cuadrada es igual a b cuadrada. Por lo tanto, b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Ahí está. Ya solamente tengo que sustituir los valores que conozco. Decimos entonces que b va a ser igual a la raíz cuadrada de c, que es la hipotenusa, que en este caso es 2 al cuadrado, menos a, que en este caso es el cateto que conozco, que es 1 al cuadrado. Por lo tanto, b es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, son 4 menos 1, y b va a ser igual a la raíz de 3. Ya conocemos entonces el valor del cateto que nos está faltando. Ahora, necesitamos recordar otra cosa dentro de la clasificación de triángulos, y es que recordemos que en la clasificación de triángulos, todo triángulo equilátero siempre tiene ángulos de 60 grados. Recordemos que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y como estoy partiendo ese triángulo equilátero a la mitad, pues obviamente este ángulo se queda exactamente igual. Este ángulo pues se partió a la mitad, por lo tanto queda en 30 grados, y como obviamente esto es un ángulo recto de 90 grados, vamos a tener ahí la suma interna de los 180 grados. 90 más 60 son 150, más 30 son 180. Entonces, a partir de este nuevo triángulo rectángulo, vamos a utilizar las razones trigonométricas para poder obtener el valor del ángulo que nosotros queremos, que es un ángulo notable, y en este caso es el ángulo de el tangente de 30. Así que lo que voy a hacer es reescribir este triángulo un poquito más grande, borrando todas estas razones trigonométricas que ya no las voy a utilizar, solamente la que voy a utilizar, y tendríamos lo siguiente. Tendríamos el mismo triángulo rectángulo que lo estoy pasando en grande, esto vale 1, esto vale 2, esto vale raíz de 3, esto vale 30, esto vale 90, y esto vale 60. Entonces, voy a tener que aplicar la razón trigonométrica de tangente sobre el ángulo que deseamos encontrar, que en este caso sería 30. Así que decimos que el tangente de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que vale 1 entre cateto adyacente, que sería raíz de 3. Perfecto, y ya tenemos directamente el valor de el tangente de 30, y esto es lo que yo les había mencionado, que es un ángulo notable. De hecho, si nosotros ya sabemos los ángulos notables, pues simplemente ya lo escribimos y nos evitamos todo este desmadre, pero no pasa nada, recuerden que yo estoy aquí para recordar absolutamente todos y cada uno de los procedimientos que se utilizan en cada uno de los problemas. Entonces, sustituyendo el valor de tangente de 30, tendríamos 1 entre raíz de 3, que va a ser igual a h entre 4. Perfecto. Por último, este 4 que está dividiendo, lo paso multiplicando y tendríamos 4 entre raíz de 3, que va a ser igual a h, y este es el valor de la altura. Ahora, muy importante mencionar algo, y es que si esto no se encuentra en las respuestas, eso quiere decir que entonces está racionalizado, y para poder racionalizarlo, vamos a tener que recordar cuál es el procedimiento. Así que vamos a hacer la racionalización de ese resultado. Para poder hacer la racionalización de ese resultado, recuerden que precisamente lo que se le conoce como racionalización es quitar el denominador y pasarlo al numerador. Entonces, yo tengo que racionalizar 4 entre raíz de 3. ¿Cómo lo hago? Multiplicando tanto numerador como denominador por lo que quiero racionalizar. En este caso, quiero racionalizar el denominador, así que voy a multiplicar tanto numerador como denominador por raíz de 3. Y decimos, 4 por raíz de 3 es 4 raíz de 3 entre raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 4 raíz de 3, que va a estar dividiendo a 3, porque el cuadrado con la raíz se van, y ya este entonces sería ahora sí el resultado de este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso A. Y una vez más, les vuelvo a decir y les vuelvo a repetir, si ya se supieran los ángulos notables, se evitarían todo este desmadre. ¿Por qué? Porque además en Internet hay un montón de tablas de ángulos notables donde precisamente ya está racionalizado el resultado, por lo que no podrían encontrarlo como 1 raíz de 3, sino que lo podrían encontrar como raíz de 3 entre 3. Y esto es exactamente lo mismo que esto, a fin de cuentas, es el resultado racionalizado. Entonces, insisto una vez más, tienen que aprenderse muy pero muy importante los ángulos notables. Pero bueno, la respuesta correcta de este problema sería el inciso A. La respuesta correcta de este problema. La respuesta correcta de este problema. La respuesta correcta de este problema.